Música Siempre he ligado a la música, soy guitarrista Anos tocando guitarra, tocaba un set de rascavos Me volví acá y seguí buscando otros rumbo La guitarra ya está lograda Ahora estamos acá Terminé Cuesta, práctica, ensayo Ahora empecé el de Scratch, ayer Primera clase intensa, rápida Pero totalmente distinto Esto es una cosa y el otro es otro tema